La conocí en la caverna, la vi Pedí una copa de vino, me dijo vende a mi mesa Y yo le dije vende conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alba nos quisimos Me acompañaste a mi barco, le di como recuerdo a mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero hasta tu muerto Volveré 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 Serás mi estrella si tú me esperas Volveré No he vuelto por la taberna, por mi pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspiro por mi regreso Si alguno le da una copa se va porque le enseñe a mi anillo No es una promesa ropa ya, la historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero hasta tu muerto Volveré 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 Porque te quiero hasta tu muerto Volveré 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 Volveré